Tanto que había luchado durante toda mi carrera se me dio casi casi al final pero por otro lado me encanta el fútbol me encanta lo que hago lo disfruto y disfruto de estar en la selección de estar con este grupo y obviamente quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo Acá zafado está el arquero croata va Messi 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 Messi! Gol 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 Eg., Grítalo conmigo dale Yi 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 Target Caps Bukai America Glinnerz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!